Y así queremos compartir algunas noticias que se hacen presente sobre esta mesa, noticias que tienen que ver con distintas realidades de nuestra vida, de la sociedad, y en este caso llega de la mano del viñedo de Raquel, este grupo de personas que trabajan en el acompañamiento a familias, a comunidades, a lo que definen ellos como las segundas víctimas del aborto, quienes han transitado en algún momento de su vida un aborto, y después hay que seguir adelante también sanando esas heridas, heridas psíquicas, espirituales. Ellos están entonces en esta tarea y ofrecen en el marco de este acompañamiento distintos retiros. Retiros muy importantes también para acompañar, como decías Belén, a quienes atraviesan esta situación, forman parte de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familia de la Conferencia Episcopal Argentina. Vamos a ver de qué se trata y también vamos a traer la invitación para el próximo retiro. Estamos ya en contacto con Laura Cravero, miembro del equipo organizador del retiro de sanación post-aborto del viñedo de Raquel. Laura, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día a todos los oyentes de Radio María. Gracias. Gracias, Laura, por este tiempo. Tratamos de introducir un poco qué es lo que hacen ustedes desde el viñedo de Raquel. Seguramente podrás sumar algún dato más al respecto y adelantarnos un poco. ¿Cuál es el próximo retiro que están preparando? Sí, bueno, en principio te propongo abordar un poco lo que es el trauma post-aborto. ¿Te parece? Sí, podemos comenzar desde ahí también. Sí, bueno, el aborto puede llevar a una experiencia traumática muy dolorosa, que puede estar acompañada de visiones, sonidos, olores, voces interiores, flashbacks, pesadillas con bebés llorando, lastimados, ansiedad y angustia durante un examen ginecológico. Pero ante todo esto, la persona tiende a escapar de esto tan horrible que le pasa y tiende a negar todo, negando el dolor emocional. Sin embargo, a pesar de haberlo negado, este dolor aparece. Aparece porque el inconsciente busca resolver el trauma y aparece bajo distintos síntomas, algunos de los cuales llevan a la autodestrucción. Como lo son el abuso de sustancias, la victimización, el aislamiento, sobre todo de aquellas personas que tuvieron que ver con el aborto, la adicción del trabajo y el estudio, maltrato infantil, irritabilidad, ataques de ira, depresión, culpa, desórdenes en la alimentación y sexuales, insomnio, conductas agresivas, ideas suicidas. Todo esto se denomina síndrome post-aborto. Estos síntomas suelen aparecer pasados meses o años después del aborto y tiene una característica recurrente. Aparecen los síntomas, duran unos meses, después aflojan. Es demasiado duro para vivirlo constantemente, pero vuelven, es recurrente y son desencadenantes para ello episodios como el aniversario del aborto o la fecha que hubiese nacido el bebé, otro embarazo o acontecimientos familiares de profundo significado emocional. El síndrome post-aborto puede durar toda la vida si no se sana. El hecho central de esta herida es que la mujer ha perdido un hijo de la peor manera, a lo que lleva un duelo extraordinario y muy difícil de realizar. Y ella sola no puede resolver o transitar ese duelo que se convierte en patológico porque se ha afectado su naturaleza. Y en ese marco trabajan ustedes, Laura, en este acompañamiento desde el viñedo de Raquel y considerando todo esto que nos relatabas sobre el trauma post-aborto, es que organizan estos retiros. ¿Cuándo se realiza el próximo retiro? ¿Dónde? ¿Cómo lo llevan a cabo? Bueno, los retiros que tenemos para este año en Argentina son en Tucumán del 24 al 26 de mayo, en Cava en las mismas fechas, 24 al 26 de mayo, en Córdoba del 28 al 30 de junio. El retiro de viñedo de Raquel es un espacio de acompañamiento amoroso a las segundas víctimas del aborto. Por lo general, quienes más llegan a nuestros retiros son las mamás, pero también es para los papás, las parejas, otros familiares como hermanos, que han decidido, que han realizado abortos y han decidido no hacerlos más y quieren sanar toda esa historia de muerte, ¿verdad? Bueno, es un camino de sanación psíquica y espiritual. El equipo está conformado por voluntarios, como en mi caso, capacitados, psicólogas, además, y sacerdotes. Es un retiro de sanación y elaboración del duelo por la pérdida de uno o más hijos por el aborto. Transcurre en un ambiente de confidencialidad, escucha amorosa y cuidado, sin juicios ni prejuicios, donde él o la participante podrán descargar sanamente la ira reprimida acumulada. De esta manera, la persona puede afrontar y sanar el estrés postraumático que causó el aborto. Entonces, ellos logran identificar las heridas anteriores, como abusos, abandonos, rechazos, y las circunstancias que las llevaron al aborto, integrándolas a su historia y resignificando su vida, transformando el peso de la culpa en la cruz de la fe. Así logran perdonar, perdonarse a sí mismos, que es lo que más cuesta. Claro. Y también, trabajar el perdón hacia las personas influyentes en el aborto, porque en esa decisión es la mujer la que a veces se echa toda la culpa, pero siempre hubo responsabilidades compartidas. Al mismo tiempo, se logra, se forma una comunidad fraterna entre los participantes, ya que todos comparten fuertes sentimientos y se acompañan mutuamente. Y bueno, el retiro se realiza un fin de semana, de viernes a domingo, en el cual se vivencia la misericordia del Señor que todo lo sana y lo reerime. Y se logra establecer un vínculo con el hijo o los hijos no nacidos que viven junto a Dios. Y ya no desde la culpa y el dolor, sino desde el amor. Así descubren la alegría de una nueva vida, más sana y con mejores vínculos, recuperando la autoestima, la motivación y fuerzas para seguir, sostenidos por la esperanza. Y además, comprenden que pueden transformar su herida en fuente de vida, ayudando a los demás a sumarse a los esfuerzos ya existentes en favor de la vida. Laura pensaba en aquellas personas que tal vez desean mucho sumarse a los retiros por distintas razones, no lo pueden hacer, o están en otras partes del país y están escuchando en todas las frecuencias de Radio María. ¿Hay algún otro espacio, contacto con el equipo organizador de los retiros, para que de alguna manera también los puedan orientar y acompañar, o invitarlos, o tenerlos atento de los próximos retiros que se realicen? Sí, sí, que se comuniquen con nosotros. De hecho, en los retiros anteriores que tuvimos, muchas personas han llegado gracias a que han escuchado esto en Radio María. Hay que tener en cuenta que los retiros se realizan cada año en Mendoza, Tucumán, Cava, Bahía Blanca y Córdoba. Que se comuniquen con nosotros, tenemos Facebook e Instagram, que se denomina El Viñedo de Raquel Argentina, Sanación Post-Aborto. Perfecto. Y bueno, y también a los teléfonos, que no sé si querés que te los diga. Sí, lo podemos decir, también los vamos a dejar anotados, pero los podemos decir al aire. Sí, eso. Bueno, con el equipo de Tucumán, para que hagamos más direccionar lo que es el contacto, el equipo de Tucumán es 351-46-24-885. El equipo de Cava o Bahía Blanca es 291-47-44-500. Y el de Córdoba, 357-46-487-58. Eso para que se puedan comunicar por WhatsApp y que tengan la tranquilidad y la seguridad de la absoluta confidencialidad, el cuidado, la reserva y que estamos para ayudarlas. Por supuesto que es Jesús el que sana. Pero bueno, nosotros somos instrumentos de su misericordia. Seguro. Dejamos agendados entonces por aquí estos números. Laura, también para quienes los soliciten y quizás no pudieron registrarlos todos, se pueden comunicar después con la radio y se los facilitamos también. Recordamos entonces las redes sociales, el viñedo de Raquel Argentina, sanación post-aborto, también por allí para mantenerse en contacto con ustedes. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir la tarea, el servicio y toda esta información que también es necesaria para conocer qué pasa, qué pasa en el después de un aborto. Gracias. Laura, un abrazo enorme. Exactamente. Una cosita más era que sepan las personas que están a lo mejor en provincias alejadas, donde no se desarrolla el retiro, que se comuniquen igual, porque tenemos posibilidad de ayudarlos para que se puedan llegar, o también ofrecerles otros servicios de acompañamiento que son virtuales. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Gracias Laura, un abrazo para vos y para todo el equipo. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes, para todos los oyentes. Bien. Y bendiciones para ti. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Ahí está entonces, repetimos, pueden buscar en las redes, el viñedo de Raquel Argentina, en los retiros de sanación post-aborto. Con toda esta información seguimos adelante, ya las 13 horas en todo el país. Nos preparamos para encontrarnos en minutos con el Padre Martín Nacossi. Evangelizamos juntos con el arte. Un mensaje de esperanza y amor.